¿Cuál fue el momento que más le gustó? ¿Qué le ministró Dios hoy? La oración y pues recordar que pues Dios nunca falla, verdad, que siempre nosotros tenemos que confiar en Él. Muy lleno, muy lleno de Dios, la verdad que agradecido con Dios porque ha sido muy bueno durante todo este tiempo y venir aquí a más bien a reunirnos como agradecimiento hacia Él, la verdad que no hay precio para eso. ¿Cuál es la canción que usted dice, esta estaba esperando que tocaran, cómo me hacía falta? Bueno, la de tuyo siempre, la clásica, es un himno para nosotros, pero todas, todas, la verdad, y estas nuevas que tocaron, la verdad que muy buenas. Bueno, lo más importante es que vimos a una iglesia avivada, vimos a una iglesia unida y pudimos ver el amor de Dios manifestado a través de toda esta alabanza. Y de verdad, lo más, lo que más me ministró fue ver esta iglesia alabando al Señor en espíritu y en verdad. Hay situaciones que a veces uno está pasando que uno ocupa a escuchar otra vez eso de que Dios lo hará otra vez, de que Dios sí puede, o sea, no es que uno lo olvide, pero siempre es bueno volverlo a escuchar y de verdad que sí, de verdad que ha sido algo extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!